Me gusta que reggae. Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decirte. Dura, 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 dura más arriba porque tú te ves bien, Pura mamita te fuiste de ver, Pura, mira cómo brilla tu vientre. Pura, dime, bueno, dímelo como quieres, Pura, yo te doy un bebé índice. Pura, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, y no tiene a nadie vente pa' mi brazo caíler, ese perfume se siente en el aire, de alto como Argentina, tú mételo Buenos Aires. Está poderoso, la media es Catalog, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa.